Bueno, pues, esa es la reunión de la Comisión Transitoria Especial para el Seguimiento y Atención de los temas referentes a las concesiones otorgadas a la Compañía de Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.B. Aguacán. Agradezco la presencia de las y los integrantes de la Comisión Transitoria Especial para el Seguimiento y Atención de los temas referentes a las concesiones otorgadas a la Compañía de Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.B. Aguacán. A las y los diputados que nos acompañan, a las y los funcionarios públicos presentes y a quienes nos ven a través de las redes sociales. Diputada secretaria, sírvase dar lectura al aviso de privacidad simplificado para la protección de datos personales. En cumplimiento por lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, así como el principio de información de conformidad con lo dispuesto por los artículos 24, 25, 27 y 29 de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Quintana Roo y demás normatividad que resulte aplicable, el Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo en su calidad de sujeto obligado a través de la Oficina de Representación del Poder Legislativo con domicilio en calle Reno número 3, Manzana 21, Supermanzana 20, local 9A y B, Avenida Xcaret, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporciona con motivo del registro y seguimiento a las orientaciones, asesorías y gestiones otorgadas por el Poder Legislativo a través de los diferentes canales de comunicación, así como de los órganos de dirección, representación técnica y administrativa, por lo que sus datos serán protegidos garantizando el uso responsable que se haga de los mismos. Para las finalidades antes señaladas podrán ser recabados los siguientes datos personales, nombre, firma, fecha de nacimiento, número telefónico, domicilio, etcétera. Adicionalmente, se informa que en algunos casos se publicará el nombre de particulares y o servidores públicos que asistan a dichas reuniones, las cuales podrán ser públicas y transmitidas en tiempo real durante plataformas de redes sociales, por lo que el archivo quedará en la memoria de la página del Poder Legislativo, así como en boletines del área de comunicación social, garantizando el uso responsable que se haga de estos. Se informa que no se recabarán datos personales sensibles, siendo estos los que se refieran a la esfera más íntima de su titular o cuya utilización indebida deba dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para esto. Usted podrá ejercer sus derechos ARCOP directamente ante la unidad de transparencia del Honorable Congreso, ubicada en Avenida Hidalgo, número 13, esquina 22 de enero, en la colonia Plutarco Elías Calles, Código Postal 79.090, Chetumal, Quintana Roo, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, HTTPS, www.plataformadetransparencia.org.mx, o en el correo electrónico accesoinfopl.com.mx. Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede comunicarse al teléfono 983-83-228-22, extensión 110. Los cambios de este aviso de privacidad serán publicados en el portal de internet HTTPS www.plataformadetransparencia.com.mx, diagonal, en el apartado de avisos de privacidad. Si usted considera que su derecho a la protección de sus datos personales ha sido lesionado por alguna conducta u omisión de nuestra parte, o presume alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales, en posesión de sujetos obligados para el Estado de Quintana Roo y de más normatividad aplicable, podrá interponer su denuncia ante el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo y de IBCRO. Para mayor información puede comunicarse a los teléfonos 983-83-235-61, 983-83-12-919-01. Es cuanto. Gracias, diputada, por dar lectura al aviso de privacidad simplificado. Diputada secretaria, sirve a conocer los asuntos a tratar en esta reunión. En el orden del día es fase de lista de asistencia, instalación de la reunión de la Comisión Transitoria Especial para el seguimiento y atención de los temas referentes a las concesiones otorgadas a la Compañía de Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.B., Aguacán. Palabras de bienvenida a cargo del diputado Luis Humberto Aldana Navarro, presidente de la Comisión Transitoria Especial. Intervención del ingeniero Salvador Diego Alarcón, secretario municipal de Servicios y Obras Públicas, y la licenciada Nacieli Margarita Orozco, secretaria municipal de Ecología y Desarrollo Urbano. Para pronunciarse respecto del título de concesión y sus anexos otorgada a la Compañía de Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.B., Aguacán, y de la situación actual que presenta la misma. Punto 5, intervención de los diputados y las diputadas. Punto 6, clausura. Diputada secretaria, sirve a ceder cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia. Diputado Luis Humberto Aldana Navarro, presidente de la Comisión Transitoria Especial para el Seguimiento y Atención de los temas referentes a las concesiones otorgadas a la Compañía de Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.B., Aguacán. Habiendo quórum, se instala la reunión de la Comisión Transitoria Especial para el Seguimiento y Atención de los temas referentes a las concesiones otorgadas a la Compañía de Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.B., Aguacán, de la honorable decimoséptima legislatura, siendo las 13 horas con 22 minutos del día 2 de mayo del 2023. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día son las palabras de bienvenida a cargo del diputado Luis Humberto Aldana Navarro, presidente de la Comisión Transitoria Especial. Bueno, pues agradecer la presencia de las diputadas y diputados, de los equipos de trabajo que nos están acompañando el día de hoy, de las autoridades municipales, secretario de Obras y Servicios Públicos del municipio de Benito Juárez. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. La directora de Obras Públicas, la Secretaría de Ecología y Desarrollo Urbano de Benito Juárez y funcionarios que nos acompañan. Muchas gracias. Ahorita mencionamos un nombre con propiedad. Esta reunión se hace para seguir recabando toda la información que podamos para establecer este panorama que necesitamos para tomar las determinaciones que tengan que tomar en relación con las concesiones otorgadas a la compañía Aguacán o conocida como Aguacán. Es importante y muy importante en particular conocer el punto de vista de las autoridades de Benito Juárez, siendo uno de los puntos… es el punto donde más distribución de agua hay, es el punto donde aparentemente se encuentra la mayor cantidad de irregularidades, de insuficiencias y demás, de mayor índice de quejas de los usuarios. Y derivado de lo que ustedes nos digan, hayan sentido y reportes que tengan o conocimiento del tema que tengan, pues nosotros tendremos un panorama muy importante de lo que ocurre aquí en el ayuntamiento, en el municipio de Benito Juárez. Sobra decir que es una de las reuniones, una más de las reuniones, tal vez no sea la última con ustedes. Creemos que podemos incluso tener algunas reuniones de trabajo más cercanas si es que ustedes tienen más información. Les vamos a agradecer cualquiera que tengan, así como a los compañeros, lo que puedan aportar tanto en conocimiento del tema aquí en Benito Juárez, como lo que vayan… las ideas que vayan surgiendo, la información que vaya surgiendo de los temas por parte de otras instancias. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la intervención del ingeniero Salvador Diego Alarcón, secretario municipal de Servicios y Obras Públicas, y la licenciada Nachiel y Margarita Orozco, secretaria municipal de Ecología y Desarrollo Urbano, para pronunciarse respecto del título de concesión y sus anexos otorgado a la Compañía de Desarrollos Hidráulicos de Cancún S.A. de C.B. Aguacán y de la situación actual que presenta la misma. Bueno, pues tiene… se le concede el uso de la voz al ingeniero Salvador Diego Alarcón y a la licenciada Nachiel y Margarita Orozco, quienes acuden en representación de la licenciada Ana Patricia Peralta de la Peña, presidenta municipal de Benito Juárez. Adelante, por favor. Bien, primero que nada, vamos a agradecer la invitación a esta comisión transitoria que me parece verdaderamente oportuna ante el hecho que trasciende hoy, que es la respuesta a una consulta popular por parte de nuestra presidenta municipal, Ana Patricia Peralta, quien envía sus saludos a cada uno de ustedes. Y el mensaje de saber que vamos a coadyuvar en todo lo que esta comisión vaya requiriendo al gobierno municipal, nosotros formamos parte de este trato 100% operativo con la concesionaria a Huacán, a través del órgano de gobierno CAPA. Y bueno, a través de todo un sistema de gestoría, pues vamos recibiendo todas las necesidades que se van teniendo dentro de la sociedad, la ciudadanía cancunense. Y así es como podemos, pues de alguna manera hacerles llegar siempre los datos en cuanto a las necesidades que los cancunenses van teniendo. Lo demás creo que pues sí va a ser un análisis amplio, espero que no sea esta la primera reunión, sea la primera y no la única, con el fin de que poco a poco podamos también nosotros irles creando un panorama de cómo se ha venido a lo largo de los años desarrollando esta concesión que ya tiene muchísimo tiempo aquí instalada y que definitivamente hoy requiere el análisis de todos, tanto jurídico como operativo, para llevar a la conclusión necesaria que es que los cancunenses tengan mejores servicios, que creo que es el objetivo de todos, es el objetivo de nuestra presidenta municipal. Y dentro de este cuadro de la ley, porque fuera de la ley pues nada, todo estaremos nosotros al pendiente de lo que se vaya requiriendo. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, abrimos un poquito el micrófono. Gracias. Solo un momento para que por favor, secretaria, dé cuenta de la asistencia a la diputada Alfonso Leticia Padilla Medina. Adelante, secretaria, por favor. Buenas tardes a todos, al igual que el secretario Salvador. Pues con un saludo de nuestra presidenta Ana Patti, que estamos aquí en representación. Y como bien lo comenta el secretario, nosotros somos áreas operativas, que el contacto que tenemos con la concesionada pues es realmente un tema de tramitología. Evidentemente, pues también atendemos los procesos para que ellos puedan hacer, llevar a cabo los procedimientos de servicio y conexiones, algunas fugas, etcétera. Hemos trabajado como municipio, como autoridad, en dar mejora a esos procedimientos, obviamente todo en beneficio de la ciudadanía, en cuanto a autoridad compete, para que también para estar seguros de que se cumpla con el funcionamiento del servicio que da la concesionada. El tema como tal que corresponde a la parte jurídica, bueno, lo está tratando directamente el área. Nosotros, como empresa enlace con la concesionaria, estamos desarrollando medidas de mejoras en lo que nos compete a nosotros para acelerar procedimientos y atención a la ciudadanía. Es cuanto. Muchas gracias. Agradecer la presencia de José Carlos Serrano Serrano, asesor del síndico municipal, de Carlos Daniel Marín Rodríguez, titular jurídico de la Secretaría de Obras Públicas y Servicios. Muy bien. Quisieran ampliarnos la información que tengan, los datos que tengan, los comentarios que tengan, por favor. Siguen con el uso de la voz. Pues, primero, considero que sí sería bueno, como una observación, diputados, que también ustedes de alguna manera pudieran hacerle llegar al ayuntamiento una serie de requerimientos. La información es muy amplia a lo largo de los años. ¿No? Cancún está alrededor del millón de habitantes que todos los días están exigiendo mejores servicios públicos. Parte de eso es el agua potable y el alcantarillado. Es un servicio público que hoy está concesionado y es parte de la discusión. Yo sí pediría como una opinión a la mesa, que nos pudieran hacer llegar de alguna manera requerimientos precisos de cuáles son las necesidades que esta comisión requiere para poder hacer la valoración que se espera. Y nosotros estamos en la mejor disposición de entregarlo, pero sí es algo y sí es bastante. Es una serie de condiciones muy amplias y no queremos tampoco cometer aquí el error de emitir una opinión que se salga del panorama jurídico al que se quiere llegar. Entonces, sí considero importante conocer cuáles son específicamente las necesidades y requerimientos que a ustedes les servirían para llegar a mejor puerto de la valoración. ¿Algo que guste de agregar? Bueno, entonces vamos a pasar a compañeras diputadas y diputados. ¿Algún comentario acerca de lo manifestado por las y los funcionarios públicos del municipio de Benito Juárez? Tiene el uso de la voz la diputada Joannette Teodula Torres. Adelante. Muchas gracias. Yo nada más quería preguntar si se les solicitó al municipio de Benito Juárez o si están enterados cuál es el análisis de lo que estamos tratando de coordinar, ¿no? Porque nosotros llegamos a decir, yo creo que no era el objetivo, más bien que ellos nos quieran reconocer cuál es el concepto de la concesión que tiene, y en especial el municipio, el estatus que guarda la concesión, que claro tenemos el convenio que se firmó, como también ellos nos deberían tener. ¿Cuál era el estatus que se tiene actualmente? Todo el mundo se queja de que Aguacán no da el servicio, que se tiene comprometido, que no ha cumplido con las obras, y eso es lo que creemos que ellos nos informen, para que nosotros podamos poder hacer el análisis correspondiente y dar una solución a la problemática que venimos analizando. Al menos yo ese es el concepto que tengo, que como comisión especial tenemos que analizar. Es cuanto. Diputado Ricardo Velasco. Buenas tardes, gracias por la invitación. Yo, preguntas muy concretas y específicas para el ingeniero Salvador Diego Alarcón, como director de obras. A mí me gustaría saber el porcentaje de cobertura que tiene el municipio de drenaje y agua potable, qué porcentaje de cobertura tiene. Si traen una coordinación estrecha con CAPA y Aguacán, también me gustaría saber el tema de los cárcamos, que cada vez zonas céntricas de la ciudad pareciera que no tienen mantenimiento, los cárcamos que apesta, giede, y bueno, zonas céntricas. Estoy hablando aquí de la Supermanzana 15, de la 18, ya no digamos en otra zona más alejada del centro de la ciudad. Otra también, si hay algunas obras en proyecto para este momento, para este año fiscal, obras en proyecto por parte de CAPA, por parte de Aguacán. Y bueno, yo entiendo que la autoridad que se tiene que involucrar del municipio de Benito Juárez es el cabildo en su conjunto, porque son los que tienen la facultad de sujetarse al resultado de la consulta, la facultad y la obligación, porque es una consulta vinculante, donde el pueblo de Cancún votó porque Aguacán se fuera. Entonces, creo que como primera reunión es bastante positivo que esté aquí el ingeniero Alarcón y la compañera directora de Ecología, pero esas serían mis preguntas de manera específica, y yo a los compañeros de la mesa de la Comisión Transitoria Especial, pues yo creo que sí, en una segunda etapa tenemos que ir involucrando al cabildo. Muchas gracias. Gracias, diputado Velasco. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Diputada Mildreda Vila, por favor. Bueno, pues buenos días, tardes, casi a todos. Bueno, yo tengo una pregunta muy, muy concreta, seguramente va vinculada a lo que están planteando mis compañeros. Yo solo quisiera saber si en el caso de Benito Juárez, de Cancún, Aguacán está cumpliendo con la cobertura y la eficiencia en el servicio de agua potable y alcantarillado. Esa es la pregunta concreta, de acuerdo a lo que mandata el cumplimiento con la concesión. Esa sería mi pregunta. Buenas tardes, gracias a los funcionarios del Ayuntamiento de Benito Juárez. Y sí tienes razón, en cierta medida, chava, ¿no? O sea, ¿para qué venimos? O sea, ellos, ¿qué? Bueno, pues ya salieron algunas preguntas que son importantes. Por supuesto, para no redondar en las preguntas, hacerles seguramente aquí el abogado debe conocer. Pero si no, bueno, para que todos nos refresquemos la memoria. Aguacán nace con una misión. En 1993, ante el crecimiento del Estado, se busca que con recursos privados, en la época de Carlos Salinas de Gortari y Mario Villanueva de presidente, entre la iniciativa privada para invertir en los nuevos desarrollos, en el crecimiento exponencial que tuvo en los 80, sobre todo Cancún, que duplica su población. Y esa es la misión por la que se crea Aguacán, porque antes daba capa y fonatur. He dicho sea de paso, fonatur tenía un agua ligera, ahorita lo único que tenemos es un agua clorada, es agua dura, no tengo que darles muchas explicaciones de que ustedes ya saben, muchos no tenemos ni pelo por culpa del agua. Es el agua. Es el culpa del agua. Y desde Aguacán para acá. Así es, desde Aguacán para acá. Bueno, dicho esto, la pregunta es, debe haber un, de forma quinquenal, hay un plan de obras que debe ser acordado a través de un comité en donde los municipios que son concesionarios o más bien los que están concesionados, porque la concesionaria es Aguacán, deben de participar en este plan quinquenal para acordar las obras. Si no resulta que ustedes, porque nos ha pasado, tú recordarás, Chava, haces la calle y atrasito de la calle vienen a romperla. Y ahora la rompen hasta la mitad de la calle porque el vecino se las arregla cuando les cortan en el medidor, lo vuelve a poner. Entonces, te rompen la calle, lo que se le conoce como el bache de Aguacán. A juicio de ustedes, está cumpliendo, han sido invitados a estos programas quinquenales de obra, está cumpliendo Aguacán con su misión de hacer obra, digo, porque las otras están a la vista, es decir, hay un incumplimiento en el servicio del agua en cualquier cantidad de regiones en Cancún. Pero cuando menos, a mí me gustaría, aunque esa es mi única pregunta. Gracias. Muy bien, ¿alguien más desea hacer uso de la voz? Pues yo nada más, vía telefónica, platiqué con el secretario, muy brevemente, y con el síndico. Y la idea de que estén aquí es no que nos surtan de toda la información que tienen, sino que nos dieran un primer acercamiento al tema, desde el punto de vista del municipio de Benito Juárez y sus autoridades, de cómo está Aguacán aquí. Ya lo dijo el diputado, el diputado Ricalde, si cumplen o cumplen, si hay quejas, no hay quejas, si hay muchas quejas, si se están atendiendo. ¿Cuál es el panorama que ustedes ven en cuanto a Aguacán, en cuanto al cumplimiento con ustedes como municipio, si cumplen con los acuerdos a los que se llegaron, los que tienen bajo contrato, etcétera, etcétera? Este es un primer acercamiento que nos tiene que dar un panorama de qué pasa aquí, que nosotros también tenemos que considerar para tomar decisiones que se tengan que tomar. A lo mejor en información más específica se puede ir avanzando. Yo creo que eso, con las preguntas que han hecho los compañeros y derivado de lo que nosotros tengamos en las reuniones de trabajo, podríamos ahondar más y a lo mejor sería más una cuestión más que presencial de tipo documental. Entonces, por mi parte, ¿cuántos si gusta, por favor, tiene el uso de la voz el secretario de Obras y Servicios Públicos? Sí, muchísimas gracias. Primero sí quiero dejar un poquito en claro que no recibimos, con todo respeto, algún oficio referente o específico de lo que había que traer a la reunión por parte de la comisión, pero bueno, siempre está a la disposición de trabajar y coadyuvar con esta comisión y con todas las autoridades en el tema. ¿Podemos hacer un análisis del porcentaje de cobertura, diputado? En este momento no tengo la respuesta y no la tengo porque es una interoperabilidad. Nosotros hacemos obra pública, los desarrolladores a través de desarrollo urbano también la realizan, hay una relación ahí en la que tendríamos que plantearnos específicamente desarrollo urbano en el Instituto Municipal de Planeación y obras públicas para tener un dato muy acertado del porcentaje de cobertura que tenemos en el municipio, pero nos damos a la tarea de realizar hasta donde nuestras posibilidades estén y poderlo enviar. Relación estrecha, hay por supuesto una relación estrecha desde mi voz como secretario de Obras y Servicios Públicos, ellos a través de la Secretaría de un tiempo para acá tienen que tramitar los permisos para poder intervenir en los espacios públicos a través de la Secretaría y ya lo comentará también la Secretaría, también con ella tienen que hacer una serie de anuencias para poder intervenir en cualquier espacio público. Entonces, sí hay una relación muy estrecha, sí se hacen algunos planteamientos a través de nosotros y del área de gestión, normalmente es que tenemos la comunicación para que se resuelva o se intente resolver cualquier queja ciudadana, pues pasa al área de servicios públicos porque somos la primera instancia como para todos los ciudadanos, el gobierno municipal es la primera instancia y a partir de ahí pues nosotros tratamos de ir dando causa de comunicación informal muchas veces de todas las gestiones y de las necesidades que tiene la ciudadanía en Cancún, sí hay obras en proyecto justo en este momento y bueno, los que han participado en la función pública saben que estamos específicamente por iniciar la aprobación de la cuenta pública y de ahí va a derivar también proyectos donde el gobierno municipal tiene proyectos de inversión netamente en agua potable y en alcantarillado, así como también iniciaron ya las mesas de trabajo para tener algunos acercamientos con la concesionaria a través de CAPA nosotros nos dirigimos normalmente al órgano que es la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado y son ellos los cuales hacen planteamientos de inversión que termina realizando Aguacán. Sí hay algunos proyectos en puerta, todavía no se ha tomado específicamente la determinación y la presentación es porque tenemos que trabajar de la mano, son fondos diferentes y no podemos plantear después de todo trabajos iguales en la misma zona geográfica, entonces tratamos siempre de tener comunicación, el gobierno municipal y CAPA nos estamos siempre enviando los proyectos para que se sepa en dónde va a intervenir cada quien este año. Si hay, si hay inversión por parte de ambos. A la pregunta específica de si Aguacán cumple, yo creo que es algo a lo que hay que llegar en estas mesas y en todas las discusiones que se están teniendo, que hay quejas, pues sí hay quejas, yo creo que eso es algo evidente, como la puede haber en muchos sentidos en los servicios públicos, pero insisto, nosotros somos un área que canaliza la gestión y desde hace muchos años ellos son los encargados de irlas reparando. Quejas constantes, pues sí, de suministro, de falta de presión, que son las más comunes, de que pudiera no darse el suministro de agua potable durante todo el día, que eso también está a criterio técnico de saber si eso no es lo correcto, pero sí habría una serie de gestiones que hace la ciudadanía todo el tiempo, algunas fundadas, otras infundadas, de acuerdo a una visión técnica muy personal, pero efectivamente sí, se me haría muy complicado si no es que imposible, no sólo porque no está en mi responsabilidad decir si Aguacán cumple o no cumple, pues eso es algo que creo que esta comisión y muchas instancias se van a determinar. por lo tanto es cuanto y con lo relacionado a todas las preguntas tengan por seguro que lo que compete al área de la secretaría pues estaremos enviándolo a través del presidente Humberto Aldana para que puedan tener un dato mucho más acertado de los números que están solicitando. Muchas gracias. Gracias. ¿Algún comentario adicional, secretaria? Sí, gracias. Bueno, por el tema del lado de desarrolladores, quisiera comentarles que desde el año pasado estuvimos en aquí el abogado también estuvo presente en muchas mesas de trabajo con el tema de Aguacán, obviamente pues viendo desde la parte interna como repito de procesos y tramitología pues todo en beneficio de los ciudadanos, ¿no? Cómo agilizar procedimientos porque Aguacán tenía algunas cuestiones ahí de que con la autoridad se topaba un poquito para llevar a cabo el servicio que requería la ciudadanía, entonces acordamos incluso que afortunadamente la ley no lo permitía que en temas de urgencias incluso ellos podían actuar y después tenían tres días para solventar el trámite, por ejemplo, ¿no? Estuvimos también revisando temas de trabajos anteriores que se realizaron como en la Suprema Sala 29 que tenían temas complicados técnicos ahí con obras públicas donde sí se gestionaron multas por no llevar a cabo los procesos constructivos que debían tener, entonces sí se hizo un trabajo con muchísimas áreas dentro del municipio para pues revisar primero nuestros procedimientos para la concesionaria, ¿no? después pues es todo lo que implica y que lleva ahí en la concesión como acuerdos para que ellos realmente cumplieran. Sé que ellos están también teniendo acercamiento con los desarrolladores previamente, precisamente para que no se hagan las calles y luego se impacten. Acordamos que sí hay una planeación ahí dentro de las áreas involucradas, nosotros también dentro de la mesa para, ellos están muy enterados, la verdad es que están muy enterados de lo que viene próximo a desarrollar en cuanto a vivienda y áreas comerciales para entrar al mismo tiempo, digamos, prácticamente igual, eso también se está revisando y bueno, pues sí, estamos en mucha coordinación, contacto constante con AUCAN, sí lo tenemos, por ahí traen un tema también creo que de desabasto en algunas áreas como el Polígono Sur, están revisando cómo poder, acaban de inaugurar una planta en la 135 que seguramente la conocen y hay otra que está también ya en construcción en el Polígono 11, entonces nosotros estamos ahí involucrados con esa parte de AUACAN, pero repito, la parte de la concesión pues ya, y como bien dice el secretario, la parte de que se cumpla la consulta pues es este tema jurídico, pero nosotros estamos de parte como autoridad y por parte de la presidencia atendiendo muchísima suerte con las jornadas que tenemos de Cancún nos une, la verdad es que también mucho acercamiento con la ciudadanía, incluso hay personal de AUACAN en las jornadas siempre, en todas las jornadas que hacemos con la ciudadanía en las diferentes regiones y hay personal de AUACAN ahí siempre también dando respuesta a cualquier queja o a cualquier solicitud que hagan ellos. Es cuanto. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Compañero, con su permiso, presidente. Adelante. Reiterarle a la comisión que hay que involucrar al cabildo, al síndico, obviamente a la presidenta municipal porque el resultado de la encuesta es vinculante, es ineludible y nosotros tenemos que ir trabajando toda la justificación para poder pensar en proceder ya de acuerdo a cómo se vaya configurando en cada uno de los cuatro municipios los tiempos. Es todo lo que yo les podría solicitar a ustedes. Muy bien, hay que tomar nota de que en futuras reuniones hay que… De hecho, se le invitó al síndico, entiendo que por un problema de salud no pudo asistir, él me dijo que vendría en representación su área jurídica. No sé si tenga algún comentario que hacer, licenciado, si le pese el micrófono, por favor. Gracias. Sí, efectivamente, el síndico no pudo asistir, me comenta que, bueno, como ha estado pendiente acerca de toda la información que se habrá de recabar para efecto de poder en su momento hacer un pronunciamiento por lo que respecta a la autoridad municipal en el entendido de que, bueno, si bien es cierto es un servicio público municipal que está concesionado y que este se lleva por parte de la entidad estatal, en ese sentido y derivado de las obligaciones y derechos que tenga en el propio convenio de concesión, habrá de realizar un pronunciamiento una vez que se recabe toda la interacción y la información interna y me parece igual muy acertado que este pronunciamiento no tan sólo sea de manera unilateral por parte del síndico, sino que sea como un órgano de gobierno en este sentido que es un pronunciamiento del ayuntamiento. Esto solamente es lo que quiero comentar en razón de pues desgraciadamente no pudo venir el síndico municipal. Muchas gracias. Muy bien, un saludo al síndico y a un deseo de que recupere la salud. Adelante, este diputado Julián Ricalde tiene uso de la voz. Gracias. Comentarles un poco, esta comisión nace precisamente para, como dijo el diputado Velasco, perseguir y que se haga vinculante lo que ya manifestó el mismo día que nosotros fuimos electos como diputados. Ustedes saben, se hizo un ejercicio de participación ciudadana a través de la ley de participación ciudadana donde tres municipios alcanzaron la vinculación. Es decir, no está sujeto a que nos digan que Aguacán está bien o está mal, está mal porque ya lo dijo la ciudadanía y además, dicen ustedes bien, son parte operativa, seguramente muchas de las otras quejas tendrán que ver con cobros y eso pues es asunto de la Profeco y eso. pero este y también comentarles, ellos saben, Aguacán sabe de dónde van a partir los desarrollos pues porque les piden la factibilidad y las obras las hacen los desarrolladores, inclusive las de cabecera y sólo se las entregan a Aguacán después de pagar una cantidad enorme en derechos y las enchufan al tubo coloquialmente, por eso es que Aguacán sabe, pero no son las obras que tiene que hacer Aguacán, o sea, el crecimiento que se ha hecho por parte de los, inclusive hasta los cárcamos, que es por parte de los desarrolladores, no de Aguacán. entonces nos ayudaría mucho nos ayudaría mucho a que en la parte legal, sobre todo en la parte legal del IC, chequen el tema de las evaluaciones. Una de las cosas que se ha ganado al hacer esta comisión es que nos enteremos, por ejemplo, dicho de capa, que durante los seis años de Roberto Borges no se hizo una sola evaluación, que es la forma en la que se va a medir el tema de Aguacán. Luego resulta que hay una contraprestación para el gobierno del Estado de alrededor de 320 millones de pesos anuales y debe haber otra cantidad de casi 700 millones de pesos en obra. Al gobierno del Estado le deben 7 mil millones de pesos de Aguacán. Si nosotros vemos que los únicos municipios que están concesionados son Isla Mujeres, Puerto Morelos, Solidaridad y Benito Juárez, pues seguramente Benito Juárez ha de ser el 50 o el 60 por ciento de la inversión no hecha. O sea, este es el municipio más afectado por la inversión no hecha por Aguacán. entonces sí es importante esa parte porque bueno, nosotros estamos como representantes populares y a través de esta comisión que preside el compañero Humberto Aldana tratando de esclarecer y al final dar una ruta pero bueno, pues no hay mucho que seguir en la ruta porque está ahí clara la ley que dice cuáles son las formas de rescindir la concesión. Entonces, sí es importante porque la próxima vez que nos reunamos tendremos que ser quizá más específicos en las preguntas para que puedan venir mejor preparados ustedes y en segundo lugar bueno, pues tener esta situación de interacción positiva para que se cumpla el mandato ciudadano de rescindirle la concesión a Huacán. Huacán no ha servido desde que nació y si algún municipio ha afectado pues es al municipio de Benito Juárez porque Chetumal está capa, en Bacalar está capa, o sea, donde está el negocio es el problema porque no lo vieron nunca como un servicio, como un derecho humano al agua, lo vieron como un negocio y como un negocio se comportan, entonces esa es la parte donde nos tienen que ayudar también ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Bueno, pues para cerrar nada más yo sí quisiera preguntar más o menos en cuánto tiempo de las preguntas que se les hicieron y si quieren a lo mejor ser un poco más específicos o si necesitamos que sean más específicas, como cuánto tiempo creen que podrían necesitar para enviarnos una respuesta. Sí, ya se la mandé, diputado. No, no es cierto. O si prefieren que hagamos, digamos, un oficio con las preguntas detalladas y enviárselos y entonces… Justo eso iba a proponer porque gran parte de las dudas que tienen también van a otras áreas y en esto de representar a nuestro gobierno pues sí tendríamos que interactuar con la sindicatura, con nuestro tema técnico, bueno, llegar a la oficina y hacerlo de manera formal y enviarles pero las demás que sí intervienen a otras áreas, bueno, pues hay que canalizarlas a presidencia municipal que yo reitero mucho que la presidenta Anapati está en toda la disposición de coadyuvar en lo que sea necesario, pero sí, teniendo eso, presidente, sí te lo agradecería para que nosotros podamos responder de la forma en la que debemos responder. Muy bien. Ok, si tienen, si estuviera de acuerdo la comisión pongo a su consideración que en la siguiente reunión que tengamos tenemos tiempo. Primero, perdón, primero elaborar, nos quedamos si quieren a ver los detalles de las preguntas que le van a hacer a las autoridades. Segundo, citar en la siguiente ocasión de ser posible al regidor de la Comisión de Desarrollo Urbano, ¿es el Desarrollo de Obras Públicas? No, ¿es Obras Públicas y Servicios y a Desarrollo Urbano? Ambos, entonces, yo considero a la regidora o regidor de Ecología, la Comisión de Ecología, al síndico, una vez más, y tal vez al regidor o regidora de Planeación. No sé si sea conveniente, no sé si estén de acuerdo, lo vamos preparando y que ellos también nos den su punto de vista como gobierno, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice aquí el diputado Velasco, de involucrar como autoridades de gobierno y en el tema de las decisiones que tienen que tomar al respecto de sus comisiones. Claro. Y bueno, para concluir diríamos que no habiendo más intervenciones, diputada secretaria, por favor continúe con el siguiente punto del orden del día. Le informo, diputado presidente, que los asuntos a tratar en esta reunión han sido agotados. En tal virtud se clausura la reunión de la Comisión Transitora Especial para el seguimiento y atención de los temas referentes a las concesiones otorgadas a la Compañía de Desarrollos Hidráulicos de Cancún, SADCB, Agua Can, siendo las 13 horas con 59 minutos del día 2 de mayo de 2023. Muchas gracias a todas y todos por su amable atención y a quienes asistieron aquí hoy. Un saludo a la presidenta municipal, Ana Patti Peralta, que incluso creo que debíamos invitarla a ver si puede venir a acompañarnos en la siguiente reunión. Gracias.